bueno mi gente soy mascarado y me he cambiado la máscara porque vamos a hacer una broma de cámara oculta vamos a secuestrar supuestamente al mexicano de oro y hemos venido aquí con los cómplices que son brandon vivas americanbullying de los luchos.com y sam entonces vamos a ver qué reacción tiene él estaba supuestamente en la empresa aquí que sale sobre las 6 de la tarde no demora en salir va a esperar el coche que supuestamente lo traslada a él y lo otro le vamos a hacer la persecución ahí la matira del coche y a ver qué relación tiene todo pone las máscaras aquí ya todo las tenéis preparadas las máscaras pongan las máscaras chicos y con la pistola de agua y con las pistolas de agua ahí están aquí con el bulto bueno perfecto vamos al lío por cierto tenemos un cámara tenemos un cámara pinchado escondido detrás del árbol vale pues vamos a ver vamos a ver mira está ahí está ahí y 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 Yo puedo dar lo que queráis, yo puedo dar lo que queráis, yo puedo dar lo que queráis, cállase, cállase hermano, no estás tardando de que tienes mucha pasta, vamos a ver la pasta que tienes, vamos a ver la pasta que tienes, callate hombre, callate, mira, colabore, 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 si ya lo tienes más malo que nadie, de verdad, necesitamos, tenemos dinero, tranquilo, 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 cállase hermano, soy trabajador, estoy nervioso, mire, lo que vamos a hacer es vamos a llevarte a nuestra parcela, y allá te vamos a sacar la información, a la parcela, tranquilo, que mansión, que mansión, des de mansión y de polla, vete, oblídate de la mansión, asqueroso, con esa barriga, ¿dónde va con esa barriga? yo no he hecho mal a nadie pues ahora te vamos a hacer nosotros el mal si no te callas yo lo único que hago es ayudar a la gente vamos a ver la pasta que tienes ves pensando en que familiar te puede pagar esto no tiene mucha pata no mantiene la sienta la sienta lo sientes no lo que es esto sientes lo que son de verdad en mi casa y donde la gente ahora vamos a ver lo tanto acá está lo tanto que ayudas a la gente de rodillas de rodillas arrodíate pero por que me toca arrodillar? ahí, 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 ahí por que me toca arrodillar yo no tengo nada yo no tengo nada cállese la boca yo tengo oro aquí mucho oro yo tengo lo que quieras yo tengo lo que quieras yo tengo lo que quieras yo tengo familia yo tengo un jefe yo tengo mi familia yo tengo mi familia yo quiero ayudar a la gente que te calles yo quiero ayudar a la gente yo no tengo dinero aquí yo no tengo nada yo no tengo nada yo quiero ayudar a la gente cuánto tiene dinero yo lo doy todo yo lo doy todo eso no vale yo doy la clave eso no lo sale eso no lo vale eso es la clave ¿dónde está? que no tenemos dinero festivo vamos donde está el dinero? asqueroso callate Yo no quiero ayudar a la gente. ¿Por qué está orinando? ¿Por qué está orinando? Vale, vale, vale. Somos nosotros, tío. Somos mascarados vistos con colegas. Es una broma, tío. Es una broma, tío. Se orinado, se orinado. Se orinado. Se orinado, se orinado. Tranquilo, bro. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, bro, tranquilo. Dale agua, dale agua. Dale agua, dale agua, dale agua. Tranquilo, hermano, hermano. Dale agua, dale agua, dale agua. Dale agua, dale agua. Tranquilo, tranquilo. Me estoy ganando, no, bro. Ya está, ya está, hermano. Ya está. No, no, pero es una broma que hicieron. No, no, pero es una broma que hicieron. No, no, pero es una broma que hicieron. Todo bien, no pasa nada, ¿vale? Es una broma que hicimos a todos los amigos. Esos fueron los cómplices. Los cómplices han sido ellos, la idea. La idea de ellos era que era una broma de los dos, ¿sabes el mancho que quedó? Bueno gente, esa fue la relación de él, terminó orinado, la verdad que nunca pensamos que, mira, terminó obvio, perdón, por cierto. Hostia, no me lo esperaba, cabrón, que temés. Pero cabrón, ¿cómo vas a mirar? Mira, que sea la última vez como has dicho esto, cabrón. No, era una broma, tío, todo bien, no pasa, pero... No, no, tranquilo, todo bien. Bueno, nada gente, nos despedimos de aquí, dejen su like, suscríbanse al canal para seguir haciendo más vídeos, más retos y más cámaras ocultas. Etiquetar al próximo que le hagamos esta broma. Eso sí, etiquetar al último que quiera que le hagamos una broma y ya está, aquí con los cómplices, Izan, Medicano de Oro, Los Bordespaldas. American Bullies, American Bullies de la Ocho. Y nada gente, no olviden suscribirse y dejar su like para seguir apoyando más contenido como este. Ya está, fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.